Nuestro ropero funciona Elsa Alfonso, que es la esposa del señor Andrés Pajón, aquí en la calle Marco Juez 621, ahí recibimos las donaciones, y ellos gentilmente su garage lo han prestado para hacer el depósito de nuestro ropero. Y ahí ellos trabajan, doblan la ropa. Bueno, anoche, en este momento Elsa está haciendo la denuncia de la policía, así que por eso no habla ella, pero recién hablé con ella y me autorizó a que hiciera el comentario. Han entrado por los techos, no sabemos con precisión por dónde, le han robado herramientas de trabajo a Andrés Pajón, creo que una moto también, y todas las cajas con ropas y útiles escolares que Edith, con un amor inmenso, ustedes saben porque nos han hecho otras entrevistas, ella hasta lava la ropa que tiene olor de guardado o algo así, había preparado para repartir en los merenderos. A nosotros nos hacen los repartos, las mellizas ariaulos. La semana pasada repartimos y ella, Edith, personalmente fue a Monteleña a llevar donaciones. Y esta semana teníamos otra cantidad de cajas para entregar. Hasta eso se robaron. Así que bueno, en este momento pensamos en cerrar el ropero, porque fue mucho dolor, mucha indignación, es recibir las donaciones, la gente con todo el amor que nos dan las donaciones, y que nos hayan robado todo, pero bolsas y bolsas de ropa se han llevado. ¿Esto ocurrió cuando no estaban, digamos, los moradores en la vivienda? No, no, es que el garage está separado de la casa, entonces ellos no sintieron nada. Suponemos que es la madrugada, creo. Para más detalles lo dará ella cuando se sienta un poco mejor, ¿no? Indignados y con ganas de bajar los brazos, lamentablemente. Porque realmente la gente dona con tanto amor, ustedes habrán escuchado la semana pasada, le hemos llevado de heladera, lavarropa, camas, agente, colchones. Fue una donación, una campaña extraordinaria. ¿Rompieron mucho, digamos, rompieron aberturas para ingresar? No, parece que entraron por el patio, por los techos, y pudieron abrir desde dentro la puerta del garage y ahí la destruyeron o algo así. Las precisiones no las puedo dar porque no estuve en el caso, pero ya adelanto que ha sido terrible. La inseguridad ya no alerta. La semana pasada en la esquina un señor quiso entrar a una casa, llamamos al comando y lo detuvieron. Y en una de estas noches andaban unos autos por aquí que otros vecinos también lo denunciaron. Así que la inseguridad nos está tapando.